Hola, buenos días. En la Fundación José Antonio Labordeta, en su zona expositiva, en el Museo de José Antonio Labordeta, en esta sección de Descubriendo el Museo. Es un placer teneros y os voy a explicar un poco lo que aquí os podéis encontrar el día que vengáis a hacernos una visita. Ahora mismo estamos en lo que primero os encontráis al entrar, que es el despacho de Labordeta tal y como lo tenía en su casa. Se lo regala su madre en el 64, es un regalo de boda, él elige esta mesa de despacho que le acompañará el resto de su vida y donde casi escribe toda su obra, excepto algunas cosas que ya os contaremos. Vais a hacer una visita por toda la vida de Labordeta, desde su infancia hasta que desgraciadamente se despide de nosotros en Aljafería, con lo cual es un viaje maravilloso que yo creo que merece la pena. Y os voy a explicar un poco, contaros lo que podéis encontrar. Muchas cosas, pero hemos cogido algunas que yo creo que es un poco su recorrido vital. Una foto, por ejemplo, del I-85, que está en la Alvada. Es un momento importantísimo para él y siempre lo va a recordar el resto de su vida. Igual que esta foto podéis encontrar muchas otras con Sabina, con Luis Pastor, con Paco Ibáñez, más antiguas, más modernas, su último concierto en la Expo, en fin, muchísimas cosas. Algo emblemático de Labordeta y anterior a esta foto es esto que llevo en las manos, que para nosotros es una joya y creo que para casi todos los aragoneses, que es el original del canto a la libertad. Os he dicho que en esta mesa se escribió mucha parte de su obra. Esta, precisamente, como está firmada, la escribe en unas navidades en Villanúa, donde él tiene una casa de veraneo, en el año 74-75. Y si venís al museo, cuando vengáis, veréis que casi, casi, casi no tiene tachones, porque él siempre cuenta que se levantó con el estribillo del canto a la libertad y casi le salió de tirón. Entonces esto, dentro del museo, es una pequeña joya. Tenemos muchas más. Recuerdo, por ejemplo, de aquel pregón en las fiestas del Pilar, cuando además ya estaba muy malito, pero puso todo su entusiasmo al subirse a ese balcón y cantar el Somos con un hilo de voz, porque estaba ya muy malito, como estamos diciendo, pero yo creo que disfrutó como un niño con zapatos nuevos. Eso fue un día también muy especial para él y nosotros lo recordamos. Y, por supuesto, lo que no podía faltar en el museo es esa trompetilla con la que él sale a desear felices fiestas a todos los zaragozanos y a toda la gente que nos viene a acompañar esos días. O a más cosas, por ejemplo, tenemos, por supuesto, una parte dedicada a la política. Y aquí tenemos, por ejemplo, los carnets de diputados, el Congreso de los Diputados de Madrid. Son cositas pequeñas, pero muy importantes para nosotros, porque, bueno, formaron parte de toda la vida de la bordeta. Y algo que a la gente, yo creo, le va a gustar muchísimo, tenemos un apartado, que, por supuesto, es la comunicación, y es esta gorra y esta mochila que son partes protagonistas, yo creo que más que él incluso, de la serie Un País en la Mochila, que hizo para Televisión Española durante muchísimos años y recorrió toda España enseñándonos el territorio tan maravilloso que tenemos. Y luego, desgraciadamente, llega un momento en el recorrido del museo. Hemos empezado por su nacimiento, universidad, su época de Teruel, canción, libros, política, podéis hacer, pues eso, un viaje sobre la vida de la bordeta y llegamos a la zona que le hemos llamado la despedida. Es un pequeño homenaje, no tanto a la bordeta, sino casi a las 50.000 personas que nos acompañaron esos dos días en la aljafería despidiendo a la bordeta, que quisieron entrar a, bueno, pues cada uno hacía lo que quería, uno levantaba una mano, otro echaba una bandera, alguno lloraba, otros cantaban, y en la entrada de la aljafería, también tenemos muchas fotos de eso y muchos recuerdos, pusieron tres libros donde la gente, bueno, pues firmaba y se despedía de la bordeta. La verdad es que yo, cogeré esto porque nos seguimos emocionando de lo increíble que fueron esos dos días con la gente de... Aquí podéis leer, evidentemente, todas las despedidas, hay tres libros de estos, todas las despedidas, de gente de todo tipo, venida de todas partes, y, bueno, pues un amor que tienen cerrado estos libros, que, bueno, que, en fin, que yo todavía me emociono. Esto fue, a lo mejor, de lo más duro a la hora de hacer el museo, porque además solo habían pasado cuatro años de su fallecimiento. Ahora ya, bueno, pues tenemos más fuerza. Y yo creo que el recorrido termina aquí, esta zona, este momento visual del museo. Pero la gente, bueno, pues está mucho rato viéndolo porque la gente se emociona, porque hay muchísimas fotos, muchísimos escritos, está la albada la despedida, en fin, esto es el final del recorrido. Pero, bueno, no es triste porque la bordeta nos dejó todo esto y muchísimas más cosas. Yo me despido ya, me despido, en este lugar maravilloso de Zaragoza. Yo espero que vengáis a visitarnos, porque de verdad merece la pena. Ahí encontraréis muchísimos detalles que, evidentemente, yo no he podido sacar aquí y, sobre todo, descubriréis a la bordeta. Quien lo conozca, volverá a redescubrirlo y quien no lo conozca, merece la pena descubrirlo. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos.